¡Eso! Con los chinelos yo quiero gozar ¡Eso! Y un solazo ya para Flavio Zuna Y para Leticia López ¡Eso! Cuéntanos Venga Con los chinelos yo quiero bailar Con los chinelos yo quiero gozar Con los chinelos yo quiero gozar Con los chinelos yo quiero cosa Ay, para pizza No lo dejan ser feliz, compadre Recuerden que los hombres tienen derecho a tener dos novias Porque por eso su mamá le puso dos nombres, compadre Audiosistema de Mendoza, compadre Y de los semitas, compadre Y llegó el burro Y llegó el burro El burro loco Venga Pasito, pasito Y así Allá para mi esposa Amela Pérez Eso Pasito Pasito Venga, venga Eso Pasito 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 Y así Voy a saltiberico Eso Y así Y así Pasito Pasito Y así Y así Venga, venga Sánchezuna Sánchezuna El D-O-C-O-C ¡Venga, venga! Eso Y seguimos bailando Y seguimos gozando Y Marquesano Marquesano Eso compadre Fíjate, algunos son del plan de la mamata Y dicen a huevo, eh Es que compadre, ese es el grito Algunos son de Cayaco y dicen huevo Para que vean hasta donde llega Puerto Marques Para toda la raza del llano Para el compa Toro Para el compa Joshua Para toda la raza Audiosistemas Mendoza Para el compa Denderson Y llegó el burro Llegó el burro El burro loco Pasito 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 bonito Pasito bonito Pasito Y seguimos bailando Y seguimos gozando Ya se cansaron Y el grito de las señoritas Y el grito de las solteras ¿Dónde está la reina gay? Todavía no hay reina Y arriba las candidatas Arriba la maqui Y porque sigo bailando Compadre De los semitas Cuando los fricoles Bainan Dice ¡Venga! ¡Venga! ¡Y pura bala fría! ¡Venga! 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 Un saludo de A para la M Un saludo de A para la M Un saludo de A para la M y su marido compadre Un saludo de A para la M 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 Un saludo de A para la M